De la dictadura a la democracia De la dictadura a la democracia Por Gene Sharp 47 8 Aplicando el desafío político Apuntando al poder del dictador A medida que la lucha a largo plazo se desarrolla más allá de las estrategias iniciales hacia fases más ambiciosas y avanzadas los estrategas han de calcular cómo limitar más las fuentes de poder del dictador El objetivo será usar la no cooperación popular a fin de crear una nueva situación estratégica más ventajosa para las fuerzas democráticas A medida que las huestes democráticas cobran fuerza los estrategas organizan formas de no cooperación y de desafío más ambiciosas para negarle a la dictadura los recursos del poder para propiciar una parálisis política y por último el fin de la dictadura y su desintegración Será necesario planificar con cuidado cómo podrán las huestes democráticas debilitar el apoyo que personas y grupos hayan ofrecido a la dictadura previamente Se resquebrajará este apoyo cuando les rebelen las brutalidades perpetradas por el régimen cuando les expongan las desastrosas consecuencias económicas de la política del dictador o cuando tengan nuevos elementos para comprender que se puede acabar con la dictadura Hay que llevar a los defensores de la dictadura por lo menos a permanecer neutrales a no tomar partido o mejor a convertirse en defensores activos del movimiento por la democracia Durante la planificación e implementación del desafío político y la no cooperación es muy importante prestar atención a todos los defensores y auxiliares de los dictadores inclusive a su camarilla interna, al partido político, la policía y la burocracia pero especialmente al ejército Haría falta calcular bien el grado de lealtad a la dictadura de las fuerzas militares tanto soldados como oficiales y determinar si son susceptibles de ser influidas por las fuerzas democráticas ¿Podrían los soldados comunes y corrientes ser unos presos descontentos y asustados del régimen? ¿Se podría poner en contra del régimen a muchos de los soldados y oficiales por razones personales, familiares o políticas? ¿Qué otros factores harían a los soldados y oficiales vulnerables a la subversión democrática? Desde el inicio, en la lucha de liberación debe desarrollarse una estrategia especial para comunicarse con las tropas y funcionarios del dictador Mediante palabras, símbolos y acciones las fuerzas democráticas pueden informar a las tropas que la lucha de liberación va a ser vigorosa, decidida y persistente Las tropas han de saber que la lucha va a tener un carácter especial destinado a socavar la dictadura pero que no amenaza su vida Tales esfuerzos aspiran en última instancia a minar la moral de las tropas del dictador y finalmente a subvertir su lealtad y obediencia a favor del movimiento democrático Se debe intentar llegar a la policía y a los funcionarios con estrategias similares El intento de ganar simpatías entre las fuerzas del dictador y eventualmente a inducirlas a la desobediencia no debe interpretarse, sin embargo, como una invitación a que las fuerzas militares produzcan una rápida interrupción de la dictadura mediante una acción militar Una acción semejante no es posible que dé paso a una democracia que funcione porque, como ya hemos explicado un golpe de estado sirve de poco para cambiar el desequilibrio de las relaciones de poder entre el pueblo y los gobernantes Por consiguiente, es necesario planear cómo puede hacerse les entender a los oficiales militares que simpatizan con los demócratas que ni un golpe militar ni una guerra civil son necesarios o deseables Los oficiales simpatizantes pueden jugar papeles vitales en la lucha democrática tales como difundir entre las fuerzas militares el descontento y la no cooperación alentando las deficiencias deliberada y calladamente hacer caso mismo de las órdenes manteniéndose firmes en su decisión de no reprimir El personal militar puede también brindar varias formas de asistencia no violenta y positiva al movimiento democrático entre las que se incluye facilitar el paso seguro información, comida, suministros médicos y otros El ejército es uno de los recursos de poder más importantes de los dictadores porque estos pueden usar las unidades militares disciplinadas y su armamento para atacar directamente a la población desobediente y castigarla Los estrategas del desafío deben recordar que va a ser extraordinariamente difícil si no imposible desmantar a la dictadura si la policía, la burocracia y las fuerzas armadas se mantienen plenamente leales y obedientes en el cumplimiento de sus órdenes Las estrategias orientadas a subvertir la lealtad de las huestes del dictador deben gozar de una prioridad especial por parte de los planificadores democráticos Las fuerzas democráticas deben recordar que el descontento y la desobediencia entre las fuerzas armadas y de la policía pueden resultar altamente peligrosas para los miembros de sus grupos pueden esperar penas muy severas por los actos de desobediencia y la muerte por ejecución en caso de amotinamiento Las fuerzas democráticas no deben pedirles a los soldados y oficiales que se amotinen inmediatamente En lugar de eso, donde sea posible la comunicación debe aclarárseles que hay múltiples formas de desobediencia disimulada que sí pueden ser practicadas desde el principio Por ejemplo, los policías o los soldados de tropa pueden entorpecer el cumplimiento de las órdenes de distribución no acertar a encontrar a las personas buscadas advertir a los de la resistencia cerca de las órdenes de represión que se han dictado contra ellos así como de los arrestos y deportaciones y pueden dejar de transmitir información importante para sus oficiales superiores Por su parte, los oficiales descontentos con el régimen pueden no transmitir o demorar la transmisión de las órdenes de represión a los mecanismos encargados de ejecutarlas Pueden disparar por encima de las cabezas de los manifestantes Los funcionarios del Estado pueden perder o traspapelar las instrucciones trabajar deficientemente o enfermarse para tener que permanecer en casa hasta curarse ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!